Ay, escucha madre, escucha madre, que intentan calmar tu pena en tu éxito, que intentan calmar tu amor, que intentan calmar tu pena en tu éxito. Y que intentan calmar tu pena en tu éxito, que intentan calmar tu pena en tu éxito, que intentan calmar tu pena en tu éxito, que intentan calmar tu pena en tu éxito. ¡Y vámonos con el día! ¡Y vámonos con el cielo!